Hola, ¿qué tal amigos de Edición México? En este video te vamos a hacer un tutorial de cómo salir al parque con tu bebé. Es muy importante que tomes todas las consideraciones para que tu día sea espectacular. Acompáñame al siguiente video. Y espera, en esta ocasión tenemos una playera exclusiva para cuando vayas a salir con tu bebé o incluso cuando quieras presumirlo, cuando vas a hacer ejercicio. Vamos a comenzar. Ahora vamos a hacer un pequeño checklist para que no se te olvide nada. Vamos a comenzar primero con el COVID. Sabemos que estamos en tiempos de pandemia y por ello, Edición México tiene un paquete muy especial para ti y tu acompañante. Te presentamos el paquete Nos Cuidamos. Incluye dos cubrebocas, uno para ti y uno para otra persona para que se puedan cuidar y al mismo tiempo estar a la moda de los cirizos. Y además, una empresa mexicana llamada Opal Ovidi hizo una colaboración con nosotros y nos dio geles antibacteriales para nuestros clientes que compren los cubrebocas. Pero también tenemos que pensar en la seguridad de los ciribebés y por ello tenemos un paquete que es salud. Es un desparasitante externo y uno interno. Este no ocupa llevarlo. Sin embargo, lo ponemos en el video porque tienes que saber que si vas a salir al parque con tu orizo, tiene que estar protegido también. En los parques hay muchos virus y bacterias de otros animales que no se cuidan y tú tienes que proteger a tu orizo y bebé. Es tu responsabilidad, recuerda. Además, tenemos promociones en el orizo México. Hablando del orizo, es muy importante que él se pueda sentir cómodo en todo momento y por ello te recomendamos una transportadora de viaje como la que tenemos en nuestra tienda en línea. La transportadora, aparte, va equipada con un sustrato. El sustrato hace que el viaje de orizo sea mucho más placentero y por ello te recomendamos que además de lo que tienes en tu transportadora, lleves tu paquete. De esta forma, si se ensucia, puedes cambiarlo y no tienes ninguna preocupación. Pensando también en otras necesidades, tenemos tu beberero. Sabemos que el orizo puede tomar agua y va a tener mucha sed. Así que es muy importante que lo lleves vacío y lleves contigo una botella de agua adicional para que en el momento que quieras tomar un descanso tu oricito, también puede hidratarse. Únicamente lo llenas, lo tapas y listo. Recuerda que todas tus compras incluyen un bebedero gratis. Y en ocasiones nos ha pasado cuando salimos que el orizo sigue corriendo. Nosotros ya nos cansamos y queremos tomar un descanso, pero ellos siguen corre y corre y corre. Y por ello te recomiendo que lleves tu rueda en la cual vas a poder hacer mucho más ejercicio a tu bebé. Queremos hacer un pequeño comercial y recuerda que ya están a la venta. Están disponibles en la página web erizumexico.com Y además, si ves este video, antes de diciembre tenemos una promoción especial en la cual tienes una preventa de 100 pesos. 100 pesos que te pueden servir para otras cositas. Y listo, es todo. Terminamos. Ahora sí, vamos al parque. Acompáñanos. Pues ya vamos en camino, amigos, a llevar al parque a nuestros seribes junto con nuestra perrita. Les presentamos, se llama Mila. Y también nuestra acompañante, Goren. Hola. Ambos muy uniformados con las playeritas de Erizuméxico. Muy ad hoc para este viaje. Sabemos que tiempos de pandemia son momentos en los cuales tenemos que estar resguardados, pero a veces necesitamos abrir un poco, siempre y cuando tengamos las medidas necesarias. Muy al modo erizuméxico. Recordemos que es muy importante no utilizar el aire acondicionado de forma excesiva cuando tú vas viajando con ter y bebé. Pues recuerda que son de temperaturas cálidas. Es decir, el aire acondicionado les puede hacer daño. Es muy importante que siempre consideres la seguridad de tu erizo. Es por ello que tienen que ir a una transportadora con sus tratos. También recuerda manejar con las dos manos. Gracias. Gracias. Listo amigos, pues ya estamos aquí en el parque a ver cómo nos sale este video. Lo que buscamos es darles algunos consejos, porque sabemos que pueden ser momentos diferentes para ustedes y creemos que la información para que sus ericitos y sus perritos estén bien es muy valiosa. Vamos a buscar un lugar en el cual podamos grabar un poco más fijo. Así que vamos a caminar. Algo que no les comentamos, creemos que es importante siempre cuidar también por la salud de otras personas. Es decir, ser responsables de los desechos que tengan nuestras mascotas para que no se quede en el intempiere y puedan ocasionar enfermedades tanto humanos como a otros animales. Creo que este puede ser un buen lugar. Ahorita en el parque no podemos meternos al pasto, así que vamos a intentar grabar por aquí. Vamos a instalarnos. Cada uno conoce a sus mascotas. Por ejemplo, Mila es muy obediente. Si la llamamos de un lugar a otro va y no se escapa. Sin embargo, tiene mucha, mucha energía. Entonces tenemos que tomar las precauciones con cada una. Por otra parte, tenemos dos ericitos. Core tiene a la hembra, que es una niña un poco más dormilona. Yo tengo al niño. Este niño es un poco más activo y es un poco mordelón. Entonces vamos a intentar sacarlos a caminar un poquito. Tenemos que tener distintas precauciones. Y creo que la más importante es no dejar que coman nada que esté en el suelo. Recordemos que los niños que vienen al parque pueden tirar algunos desechos, poquita comida o cualquier otra cosa que se puedan encontrar. Si el erizo se la come, es muy probable que se puedan enfermar. Previo a esta visita, el erizo ya está desparasitado de forma interna y externa. Así que no tenemos que preocuparnos, pero sí tenemos que tomar precauciones. Vamos a intentar sacarlos para ver cómo les va. Otra duda muy frecuente de los erizos cuando van al parque es sobre la luz. Recordemos que son nocturnos, así que la luz no les hace daño. Sin embargo, no es su top. Es decir, no se sienten tan cómodos. Vamos a hacerlo en periodos cortos para no estresarlos. Pero, pues al final, a veces es un poco complicado salir al parque en la noche. Sobre todo por la inseguridad o cuestiones también de tiempo. Entonces, vamos a comenzar sacando este erizito a caminar. El otro es un poco más enojón, como les comentábamos. Y además, como son nocturnos, miren, están hechos bolita. Completamente. Tal vez ella prefiera estar dormida un ratito, así que no vamos a molestarla. Vamos a dejar que se mantenga ahí un momento más y cuando ella decida, que pueda salir. Vamos a poner este erizito por esta zona. A los erizos les gusta la libertad. Les gusta moverse de forma libre. La recomendación es de que los dejen caminar, pero siempre estén muy atentos. Estén alerta de lo que pueda pasar, porque no sabemos si se puede empezar a comer algo, si hubiera por ahí un insecto que podía morderlo, picarlo o cualquier otra cosa. De preferencia, no dejen que se vayan las zonas que estén difíciles de acceder para ustedes, en caso de que se requiera que puedan hacer algún movimiento rápido y puedan moverlo a otra zona. Si se sigue yendo hacia la banca, lo voy a quitar y lo voy a regresar hacia la zona donde está un poco más libre. Recordemos que los erizos tienen instintos muy específicos. Por ejemplo, el olfato es un principal sentido. Con él, empieza a observar todo su ambiente. ¿Ven su nariz? Fíjense cómo empieza a moverla hacia todos lados. Vamos a moverlo un poquito de ahí. Con su nariz, empieza a reconocer todo el aroma y conocer el ambiente. Él es un erizito que es macho, pero el color no se los voy a decir. El color ustedes lo tienen que adivinar porque ya son expertos conociendo a los erizos. Y por aquí ya despertó la princesa. Ella es niña y también como ya saben, muchos de los erizos podrán decirme qué color es. Recuerden que los erizos son diferentes también entre machos y hembras. Creo que hemos hablado muy poco sobre esto, pero los erizos hembras suelen ser un poco más grandes. Esto sucede porque las hembras tienen que estar preparadas para poder tener a los bebés. Cuando tenemos una pareja viviendo juntos, lo ideal es que solo convivan en pequeños momentos. Debido a que el macho siempre va a buscar querer aparearse, es decir, cargar a la hembra. Entonces tenemos que estar muy alerta porque no queremos tener bebés. Si vemos que el macho empieza a molestar mucho a la hembra, lo mejor va a ser tenerlos separados y observarlos. Es por eso que es muy importante que por cada mascota que tú lleves al parque, tengas una persona auxiliar para que cada uno se pueda hacer cargo de cada erizo. Vamos a decidir mover un poquito al macho para que la hembra pueda estar tranquila. Les presento a nuestra perrita Mila. Listo amigos, recuerden que todos tenemos sed, así que vamos a darle un poquito de agua a nuestros erizos. El agua tiene que ser purificada, es decir, si ustedes la pueden tomar, sus erizos también. Vamos a poner muy poquito porque no van a beber demasiado. La enroscamos. Y la vamos a girar rápidamente. Poco a poco se va a comenzar a llenar y va a liberar el agua que tu erizo necesita. Vamos a poner un erizito para ver si tiene sed. Recuerden que cada uno tiene que tener su transportadora independiente. Tenemos al machito y tenemos a la hembra para que cada uno pueda descansar en su propia transportadora. Vamos a poner primero el macho para ver si tiene sed. Creo que está más interesado en hacer otras cosas. No salen mucho. La verdad es que esta salida la recomendamos máximo una vez al mes. Recuerden que ellos aman correr, pero sobre todo en las noches. Así que no esperemos que sean súper, súper activos a estas horas. Vamos a moverlo otra vez para ver si quiere agua. Y al parecer no. Sí, no, siempre no. También es muy importante no forzarlo. Simplemente la ponemos disponible y si ellos quieren van a beber. Si no, no debemos preocuparnos. Vamos a intentar ahora con la hembra. Hay muchas personas que nos preguntan si es necesario traer alimento. Pero no es necesario. Recordemos que ellos comen por la noche. Si fuera un premio, podría ser válido. Por ejemplo, un tenebre. La hembra creo que tampoco quiere beber. Así que vamos a continuar. Sabemos que los cerizos ocupan un lugar un poco más seguro para poderse sentirse bien. Y por ello es que recomendamos tanto las ruedas. Así que nos trajimos la rueda para saber si puede utilizarla de una mejor manera. Incluso estando en un lugar abierto. Vamos a hacer la prueba, amigos. Recuerden que ellos traen el instinto de correr. Sin embargo, al inicio es muy normal que ellos no sepan cómo utilizarla. Lo que hacemos es redireccionarlos con un pequeño movimiento para que sepan hacia dónde tienen que correr. En muy poco tiempo ellos podrán entender la mecánica del movimiento y podrán hacerlo completamente solos. Simplemente cuando se quieran bajar, dan un paso hacia la izquierda y listo. Por cierto, recuerden que las ruedas están disponibles ya en nuestra tienda en línea de irisumexico.com Vamos a motivarlo a que pueda correr. Mientras él corre, intentaré hacer un poco de ejercicio atrás. Aprovechad el tiempo, amigos. Listo, amigos. Eso es todo por el día de hoy. También es muy divertido salir al parque con sus ericitos y hacer cosas nuevas. También para nosotros es una gran experiencia tener este tipo de videos. Y si les gusta, por favor, déjenla en la parte de los comentarios para saber si requieren más videos como estos. Nuestra misión es que tengan la mayor información de cómo cuidar correctamente a sus seribebés. Nos vemos al siguiente video y vámonos al seta. Estamos de nuevo en el estudio y queremos mandarles saludos a nuestros amigos que siempre comentan nuestros videos. Tenemos para Héctor Saavedra de YouTube. Un saludo, Héctor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? También un saludo para mariluna889. Me costó trabajo decir tu saludo. También un saludo para nuestros amigos de Instagram. En este caso tenemos para Belén Vargas. Muchas gracias por suscribirse a nuestro canal. En este momento, cuando estamos grabando, tenemos apenas 11,000 seguidores. Hemos crecido mucho en los últimos meses y queremos agradecerte. También recuerda que tenemos una nueva página llamada Erizular, en la cual tenemos Erizos en Adopción, con una promoción muy especial, sobre todo porque hablamos de darles una segunda oportunidad. Mi nombre es Taled Serrano y nos vemos al próximo Erizotipo.